La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la variante Omicron tuvo un impacto económico en la Ciudad de México, ya que debido al crecimiento de los contagios, las personas se resguardaron, pero que no tuvo nada que ver si se hubieran cerrado comercios. Sí, tuvo su impacto porque obviamente la gente con el crecimiento de los contagios también se resguarda de manera natural, pero no tuvo nada que ver con lo que hubiera significado cerrar los comercios. En conferencia, Sheinbaum Pardo criticó la propuesta de la oposición de que querían cerrar actividades, pero que sin hacerlo, a la fecha se ha visto una disminución en los contagios y hospitalizaciones por COVID-19. Todos aquellos que decían que era indispensable cerrar las actividades, que cómo era posible que no se cerrara nada, sin cerrar ninguna actividad, estamos ya comenzando a disminuir hospitalizaciones, ingresos hospitalarios, y eso es gracias al programa de vacunación tan exitoso desde el gobierno de México y lo que hemos implementado en la ciudad. Respecto al crecimiento de la Ciudad de México en el 2021, la mandataria capitalina explicó que se están analizando y que están por salir los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que vislumbra algo positivo para este 2022. Va a haber una muy buena recuperación, lo vemos en el turismo, lo vemos en los servicios, se está recuperando después de la pandemia de manera muy muy importante, se ve en el consumo también, entonces hay buenas perspectivas para la ciudad. ¡Gracias!